El Instituto Municipal de Deportes Indersangil, en la misma administración en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Ariel Fernando Rojas y la doctora Diana, la gestora social, está invitando a todos los niños de nuestro municipio para que se inscriban en la escuela de formación de ciclismo en la edad de 4 a 10 años y para que participen de esta escuela de formación en ciclismo. También es totalmente gratis invitar a todos los niños, a los padres de familia para que se vinculen y aprovechen estas oportunidades que está brindando el Instituto Municipal de Deportes. La inscripción no tiene costo alguno y los interesados se pueden acercar con su padre de familia o un acudiente a la oficina del Instituto de Deportes ubicado en el Coliseo Lorenzo Alcantuz en horario de oficina. Allá van a llenar un formulario, van a encontrar el profesor, el monitor que es Diego Mejía, un instructor y la idea es llevar a este instructor por todos los barrios de nuestro municipio. Nuevamente hago la invitación a todos los deportistas para que se inscriban en esta escuela de formación de 4 a 10 años.